Fue muy triste la vez Conocido Dime que nos impone El castigo Me voy aunque no vuelva No te olvido Soy en tu vida un amor Yo soy tu amigo Bésame otra vez Olvídame después Dame de tu amor ¿Cuánto partiré? Bésame otra vez Extrañame después Dame de tu amor Nunca volveré Cuando yo me vaya tú Te olvidarás más tarde de mi vida Ese nuevo amor que tú Me enlazará No sientas mi partida Yo nunca volveré aquí Mi vida cambiará por fin Pues conocí el amor Hacia escondidas Bésame otra vez Olvídame después Dime de tu amor Pronto partiré Cuando yo me vaya Te olvidarás más tarde de mi vida Te olvidarás más tarde de mi vida Bésame otra vez Olvídame después Olvídame después Dame de tu amor Pronto partiré Bésame otra vez Bésame otra vez Olvídame después Dime de tu amor Pronto partiré Gracias.